El Día del Trabajo Y el padre de dos hijos, Claudio, que tiene 44 años y Eduardo, 36. Hay una fotografía del C.T. Hoyos del año 71 que estaba con sus hijos con sus señales. De profesión fotógrafo, sus trabajos principales son de manejo de estudios fotográficos y fotografía social. Para La Gran TV es un honor estar con don David Quirós, amigo de nuestra familia. Usted ha estado presente en muchos eventos familiares como fotógrafo. Y en muchos eventos familiares, sociales y de la comuna de nuestra ciudad y del país. Don David, ¿qué es para usted estar haciendo una exposición de fotos de nuestra ciudad Curicó? ¿Qué significa para mí? Bueno, una gran satisfacción porque hacía muchos años que yo tenía ganas de mostrar cosas de Curicó y personas de Curicó sobre todo. Aquí hay pocas, pero en la próxima exposición de julio voy a poner como 50 personas más, que son personas que hicieron trayectoria en Curicó, que le dieron a la ciudad la forma de ser de la ciudad. Ellos hicieron la ciudad como es. Don David, ¿cuál es la foto que más le gusta de esta exposición? ¿Cuál es la foto que más? Bueno, lógicamente la más antigua, que es la de 1957, que la tomé desde lo alto de la rocera del volcán. Esa fotografía, ahora le tomé como una nueva versión, el 2004 parece que fue, por ahí. La última vez que pude subirme al molino porque después ya no existió más, lo derribaron. Entonces tengo una foto que hace la contraparte en la historia, es de antes y después. La fotografía antigua tiene una forma, ¿cierto? Sí. ¿Qué es lo que le gusta a usted de la fotografía antigua y qué es lo que le gusta de la fotografía nueva, la digital? Ah, ya, un desastre. A mí no me gusta lo que hizo la fotografía digital. Arrasó con un millón de cámaras, millones de cámaras y de instrumentos finísimos, de alta precisión. Vino a traer una imagen que yo no la encuentro, no la encuentro que le haga el peso a la imagen de forma tradicional, la imagen de plata. Esta exposición yo hice un esfuerzo de búsqueda y de investigación hasta que encontré los materiales que se usaron durante 200 años, como fue la fotografía. O sea, esos materiales los traje a Curicó e hice esta exposición. Me satisface mucho poder haber logrado una exposición hecha con material tradicional, fotos de plata. ¿Fotos sacadas reveladas en la casa? Claro. ¿Usted mantiene su laboratorio? ¿Cómo? ¿Tiene su propio laboratorio usted? Sí, está vigente, está mi laboratorio, todo con todo su instrumental, que lo guardé, igual que guardé los negativos durante 50 años, con celos. ¿Cuántas fotos tiene? Fotos, no sé, pero negativos tengo, saqué en la cuenta hace un tiempo, son ochenta y tantos mil. ¿Ochenta mil negativos? Claro. Y en cada uno hay veinte fotos, por lo menos. ¿Ah? En cada negativo hay veinte fotos, por lo menos. Ah, sí, fueron esos todos con cuidado, con mucho cariño por lo que es imagen. Yo siempre vi la fotografía como un medio de expresión, que merecía ser atendido y cuidado, y eso con profesionalismo. Don David, este canal lo ven en varias partes del planeta, hay muchos curicanos y muchos chilenos afuera. Perdón, no entendí eso. Hay muchos chilenos que ven este canal afuera de Chile. ¿Qué les mandaría decir a través de esta cámara? ¿Un mensaje para eso? Sí. Bueno, que respeten la fotografía como fue siempre, no la echen al desperdicio. Lo que hizo la fotografía actualmente fue automatizar todo de tal manera que el fotógrafo no tiene que hacer nada. Se dice que ahora la cámara puede hacer todo, todo por el fotógrafo, menos quitarle el mal gusto. Hay muchas fotos con historia. El mal gusto se encuentra fácilmente en fotografías que no son bien encuadradas. Ahora, cuéntenos esta. Esa foto yo no recuerdo exactamente dónde es, pero es en los tiempos en que había que hacer cola para comprar cualquier cosa. El pan, la carne, los fideos, el arroz. ¿Antes del 73? Antes del 73, claro, fue poco antes. Este es del año 60. Esto es cuando estaba todavía el Emporio Roma, ahí estaban los buses de Azur. Y el Colegio de Inmaculada, que es una pena, ¿por qué fue cambiado? Fue cambiado por un edificio que no le hace ni la sombra. La rocera en ustedes. La rocera en el volcán. De allí tomé la foto más antigua que tengo, subido a esa altura. ¿Miren? ¿En la calle Prat? Bueno, fueron muchas las fotos que se tomaron de la calle Prat, porque era como el centro comercial de Curicó, era el centro más concurrido. Y el Instituto San Martín, como fue en sus tiempos. ¿Hay otra desde la altura? De la torre de la parroquia matriz. Ahí se ve el cerro, bien forestado. Sí. Porque yo he visto fotos antigas. Usted nos habló de algunos personajes, y quiero que nos muestre algunos personajes con historia de nuestra ciudad. Vamos a empezar por acá. ¿Quién está ahí? Pancita Lóman, famosa. Ella es pintora y es agricultora, y es hija de don Wolfgang Lóman. Gabriel Líger. Gabriel Líger, claro, un famoso arquitecto. Y la señora María Angélica Toral, don Euterio de la Guarda. Tito Araya, famoso en la radio Condel, con muchos programas. Tenía el programa La Luz de las Estrellas, que era muy bonito. Mire, el profesor Freddy... Don Euterio de la Guarda. Tito Araya, famoso en la radio Condel, con muchos programas. Tenía el programa La Luz de las Estrellas, que era muy bonito. Mire, el profesor Freddy Morales. También locutor de radio. Sí. Y la señorita Carolina Lavaca, ya ligada a la iglesia, al voluntariado católico, por muchos años, hasta los días de hoy. El estadio de Carabineros. Tenían ellos el famoso cuadro verde, que se repetía periódicamente. Y era muy querido ese programa del cuadro verde de Carabineros. Aquí está la foto. La foto más antigua de Curricó, de 1957, tomada desde el Alto de la Rosera. Ahí está la calle Carmen. ¿Qué edad tenía usted? ¿Qué edad tenía? 16 años, 17. ¿Qué cámara usó? ¿Qué cámara? Era una cámara belta, alemana. Era de 6x6. Esa es más nueva, esa es del año 85. Pero gracias a usted tenemos esa foto. Gracias a usted. Sí, todavía estaba la calle pavimentada con piedra. Una vista aérea de Curricó. ¿En avioneta? En avioneta del Club Aérez y en avioneta. Gracias, don David. Vamos a ver la ceremonia. La ceremonia de... Usted no lo sabe, porque la Universidad de Concepción guarda 8.000 negativos de don David. Hay un archivo fotográfico que sería muy interesante poder traer a Curricó, regalar esas fotos, que son los chopis fotografías de todos los tiempos. Él pudo sacar una fotografía muy joven. A los 14 o 15 años, por tanto, hay un archivo que hay que cubrir como patrimonio de la ciudad. Para la Grand TV estamos con un profesor de música de Curricó, Luis Eugenio Mora Quiñones. Exacto. Que en alguna ocasión nos hizo clase. Entonces, Tocayo, por lo de Luis, ¿qué es para usted estar en esta exposición? ¿Le trae algo de acuerdo? Muy de acuerdo. Creo que no podíamos faltar como Curricanos, ¿no es cierto? Que amamos el arte y la cultura. Poder acompañar a Donday en este momento donde nos entrega todo su arte con estas fotos históricas de nuestra ciudad. ¿Sacan una foto por ahí? Sí, sacan una foto en los tiempos de los años 60, los cines de Chiquien, un gran grupo folclórico. Yo aparezco por acá, ahí en la esquina. ¿A ver si la cámara nos ayuda? Sí. Pero esa persona tiene cabello. Sí, tiene cabello, exacto. Sí, tiene cabello. Las fotografías acusan, aquí está frente a la iglesia de San Francisco, a un costado de la plaza que se llama Luis Cruz. Luis Cruz, exacto. Y que todos le dicen San Francisco. San Francisco. Aquí podemos apreciar que se muestra la torre del campanario de la iglesia que se derrumbó para el terremoto 27F en el 2010. Pero que sale una foto por ahí. Sí, sacan una foto en los tiempos de los años 60, los cines de Chiquien, un gran grupo folclórico. Yo aparezco por acá. ¿A ver si la cámara nos ayuda? Sí. Pero esa persona tiene cabello. Sí, tiene cabello, exacto. Sí, tiene cabello. Las fotografías acusan, aquí está frente a la iglesia de San Francisco, a un costado de la plaza que se llama Luis Cruz. Luis Cruz, exacto. Y que todos le dicen San Francisco. San Francisco. Aquí podemos apreciar que se muestra la torre del campanario de la iglesia que se derrumbó para el terremoto 27F en el 2010. Hay harta historia. ¿Y qué mensaje le daría usted a la gente que ve estas exposiciones como algo de recuerdo o de ver el vivir el pasado en el presente? Sí, yo creo que cada uno de nosotros debemos ser conscientes de que la historia está acá en la fotografía. En el grupo Foto Antiguo de Curicó que tenemos en Facebook, yo he sido uno de los animadores construyendo fotografías y creo que no hay que ser egoísta, sino que la idea es poder compartirlo. ¿No es cierto? Y que toda la gente pueda tener acceso a ello. Hay un Facebook que lo pueden ver en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo. Y bajar todas las fotos que quieran. Fotos antiguas de Curicó. Yo estoy suscrito a él y siempre uno se encuentra con muchas sorpresas. Entonces ustedes hacen un llamado que las familias puedan poner esa foto. Subir esa foto, claro. Y compartirla. Claro, de repente como que nos ponemos un poquito flojos, pasan varias semanas, son las mismas fotos que se han vueltas. Y yo para modificar un poco, de repente digo, somos 20.000. Si subiéramos toda una foto al año, al año nomás, tendríamos 20.000 fotos anuales. Exactamente. Un saludo a todos mis exalumnos que están viéndome por allá, por diferentes lugares. ¿Por qué parte? Un abrazo a todos. Los alumnos malos y buenos. No, nunca hay malos, ¿cierto? Gracias, don Luis. Muchas gracias. Me complace mucho poder ofrecerles esta muestra, que es una colección, que arrastra una larga trayectoria de años, que muestran cómo fue Curicó durante la segunda mitad del siglo XX. Y encuentro también a algunas personas que contribuyeron con su presencia y con su accionar a darle forma a toda esta época del segundo siglo. La segunda mitad del siglo XXX. Los dejo con esta ofrenda de historia, que espero que les sirva de entretención y un poco de frustración acerca de lo que es nuestra ciudad. Muchas gracias. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.